Licenciada, ¿por qué ocurrió un accidente en el que lamentablemente un motociclista perdió la vida? Esto ocurrió sobre el boulevard Antonio L. Rodríguez en el municipio de San Pedro Garza García y nuestro compañero Agustín Martínez nos tiene más detalles al respecto. Te escuchamos Agustín, adelante. Así es, Eric, nos encontramos en el poniente de la ciudad de Monterrey, muy cerca de los límites con San Pedro. De nueva cuenta se registra un accidente de motocicleta, un accidente con consecuencias fatales. Esto se registra hace unos momentos en el boulevard Antonio L. Rodríguez en dirección hacia el poniente, unos 500 metros antes de llegar al boulevard Díaz Ordaz en la colonia Santa María, aquí en el poniente de la ciudad. Un motociclista no identificado hasta el momento falleció después de que perdió el control de su vehículo frágil, trepó a una banqueta, se estrelló contra un poste de contención o fantasma preventivo aquí en las afueras de unos edificios de departamentos y salió proyectado poco más de 20 metros. La persona falleció prácticamente de manera instantánea debido a este impacto y a esta proyección, tras la cual quedó el cuerpo sobre la banqueta y la motocicleta en el segundo carril. Cabe mencionar que debido a este percance se han cerrado momentáneamente dos de los cuatro carriles de oriente a poniente del boulevard Antonio L. Rodríguez, lo que está generando un importantísimo congestionamiento vial debido al cuello de botella, la reducción que se ubica en este punto. La recomendación de las autoridades de vialidad en Monterrey es buscar otra alternativa, como pueden ser las avenidas Morón Esprieto, la propia avenida Díaz Ordaz, para precisamente evitar llegar hasta este punto de conflicto. Repetimos, se trata del estrellamiento del motociclista. Se desplazaba en una moto de reparto de color azul, la cual resulta obviamente con daños considerables y queda a unos tres o cuatro metros del cuerpo y a unos 20, 23 metros aproximadamente del punto de impacto después de que la motocicleta abandonó el carril de circulación. Las autoridades investigan, los peritos de la fiscalía ya se encuentran en el sitio, así como los elementos de movilidad de Monterrey, ayudando en estas pesquisas, en estas investigaciones, y para lo cual seguramente las autoridades requerirán de imágenes que habrían captado las cámaras de videovigilancia que se ubican aquí precisamente en el acceso y la salida de los edificios de departamentos denominados Sierra Valle, aquí en el Boulevard Antonio L. Rodríguez, en la Colonia Santa María, en Monterrey. Es el reporte, lamentablemente, otro accidente de motocicleta, otro accidente fatal aquí en la zona metropolitana. Así es, Agustín, justo ayer por la tarde reportábamos un accidente similar, pero en el municipio de Guadalupe, en donde también un motociclista muy joven perdió la vida, ahora en el municipio de San Pedro Garza García. La importancia de llevar todas y cada una de las protecciones para los motociclistas, pero sin duda, muy, pero muy lamentable este accidente. Gracias y muy buenas tardes, Agustín Martínez.